Buenas tardes, me presento, soy Marcelo Sánchez, vicepresidente de la carrera de arqueología. Bueno, en conjunto con los profesores Mariana Sachi, Gustavo Lucero y Alberto Pérez, hemos empezado a organizar charlas denominadas Encuentro de la Araucanía. Estas charlas nacen por las grandes preguntas, por las discusiones que están ocurriendo acá en América, en América del Sur, y para eso hoy día nos encontramos en la segunda sección, segunda reunión, segunda charla. Para esta ocasión estará con nosotros el gran maestro Carlos Sachero. Para su presentación dejaremos a la profesora Mariana Sachi. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estás Marcelo? Encantado. Un gusto maestro. Es muy grueso eso de gran maestro, por favor. Yo soy litiquero. Maestro jubilado cuanto más. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todos, a todas. Hola Carlos, gracias por aceptar participar en este ciclo. Yo te agradezco porque es una oportunidad súper grata para nosotros como profesionales, para los estudiantes y para toda la gente que va a escuchar la charla, para los que están sumándose y no son... Hay gente que es público en general, Carlos es licenciado en ciencias antropológicas, con orientación prehistoria de arqueología de la Universidad de Buenos Aires, es investigador principal del CONICET, y fue docente en la Universidad de Buenos Aires, y lo es en la Universidad Nacional de Tucumán. Es un referente para los que hacemos tecnología lítica en Patagonia, y en otras regiones de la Argentina, y aparte de eso es un gran arqueólogo. Y a mí me pone muy contenta que haya aceptado estar en esta charla y que nos presente la charla. La modalidad de hoy va a ser un poco distinta que la charla que tuvimos la semana pasada con César Méndez y Amalia Nuevo. La charla está grabada porque ahí tenemos algunos problemas de conectividad y para que no haya problemas con el audio, y después las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación del video, se pueden hacer por el Zoom, nosotros las recuperamos, y después hacia el final se abren a esas preguntas que surjan a lo largo de la presentación. Así que, eso, agradecer a Carlos, agradecer a todos y a todas por participar, y espero que lo aprovechen como lo vamos a aprovechar todos, y que lo disfruten. Hola, soy Carlos Sachero desde Tucumán, tratando de que el audio funcione bien, que es un problema en estas zonas, y con la ayuda de una colega, acá estoy con ustedes. Vamos a hablar de arte rupestre y arqueología del río Pintura, en Patagonia Argentina, y vamos a centrarnos en el lapso 10.000-6.800, un lapso corto, pero que es el lapso en el que duran, persisten los estilos de escenas de casa en la zona, y quiero centrarme en eso para hacer una relación entre escenas de casa y arqueología. Vamos a ver el papel que cumplieron los sitios Cueda Las Manos, Cerro Casa de Piedra, y Cueda Grande de Arroyo Feo, en la dinámica social de la época. Y para esto vamos a tratar, primero, la variedad ambiental de la microregión de Río Pintura, y su incidencia en la Casa del Guanaco. Y, a ver, después vamos a ver algunos aspectos conceptuales, y después vamos a ver qué información nos dan los estilos rupestres, para tocar su contextualización arqueológica, y después, cerrando, tratar de inferir a partir de todo eso, qué es lo que podemos decir de la dinámica social. Esta es una visión de la Altiplanencia Central, de la provincia de Santa Cruz, a unos 60-70 kilómetros de Cueda Las Manos. Es una zona con muchos cuerpos lagunares, de 900 a 980 metros de altitud sobre el nivel del mar, y donde el Guanaco, normalmente, en otoño, baja a lugares más reparados y no se queda en el lugar. O sea, comienzos de otoño, cuando estábamos haciendo una campaña, comenzamos viendo Guanaco, después, es como que desaparecieron todos. Entonces, es un lugar de caza muy bueno para verano y primavera avanzada. Esta es otra visión del cañón del Río Pintura, frente a Cueda Las Manos. Es un valle con muchos recursos vegetales, entre 400 y 600 metros de altitud, con lo cual, el valle, la periferia, la zona periferia, es bien apta para la Casa del Guanaco, sobre todo en otoño y enviar. Esta es otra visión del Valle de Pinturas. Allá al fondo se ve la alta meseta al lado de Buenos Aires, que no fue usada, por los datos que tenemos por ahora, en época temprana, recién después de 2.500, tenemos datos de la subida de la gente hacia allá. También, bueno, toda esta zona de pintura, como les dije, una muy buena cazadera para el Guanaco, sobre todo. Y esta es la visión del Parque Perito Moreno. Ahí está la cara sur del Cerro Casa de Piedra. En la Cárra Norte hay varias cuevas y aleros, de las cuales excavamos la Cueva 5 y el gran alero CCP 7, que en realidad era una cueva, pero después se derrumbó y quedó. En realidad era un alero, digo, y después se derrumbó y quedó como cueva. Bueno, esto es importante porque, desde la época de los datos más tempranos que tenemos en Cueva Grande y Cueva de las Manos, las dataciones más tempranas, alrededor del 10.000, el Cerro Casa de Piedra ya estaba siendo usado en movimientos estacionales entre cuales las manos del Cerro Casa de Piedra, a juzgar por el tipo de artefactos líticos que no trabamos. Bien. Y acá algo sobre el Guanaco, que es el eje de la subsistencia cazadora-recolectora en el área. Un Guanaco que proporciona no solo las pieles del chulengo, del Guanaco cachorro, que son excelentes para hacer capas y para hacer vestimentas, porque el pelo no se le cae. La carne del Guanaco es una carne magra en general, sin mucha grasa. La grasa la conseguían de la casa del Ñandú. Proporciona el Char, que es decir, la carne seca. Los huesos para hacer artefactos, punzones, retocadores, puntas, etc. La médula como alimento y como luz. Cuando ustedes tiran los huesos con médula en los fogones de los aleros o las cuevas donde uno está acampando, esto da una luminosidad muy notable, muy notable, como si prendieran un tubo de fluorescente. Las pieles, bueno, ya lo hablamos, para hacer capas, el cuero para hacer el cuero curtido, para hacer coberturas, y los vellones para hacer cordelería. ¿Qué tenemos cordelería en registros anteriores al 6000 AP en la zona de la Pintura? Bien. Entonces, lo que estoy diciendo del Guanaco es que tiene una importancia muy, muy, muy relevante en todo lo que sea la movilidad estacional. Yo creo que la movilidad estacional está en función de la captura de chulengos, de la caza del Guanaco, y a su vez, en ese moverse de un lugar a otro, evitar la sobrematanza del animal. Hay un sentido lógico en esta movilidad estacional de los grupos. Y si tomamos el Valle del Pintura, con la posibilidad de caza del chulengo y del Guanaco en noviembre, en la primavera avanzada, tenemos la diferencia que hay con Cerro Casa de Piedra, en el Parque Perito Moreno, donde los chulengos nacen hacia diciembre, principio de anero. Es decir, hay un desfasaje en la caza del chulengo que a ellos les servía para obtener mayor cantidad de pieles en la cacería. Y lo mismo debería estar pasando en el Cerro Valle, en la zona de la Tiprenicia Central, donde hay buenas cuevas y aleros de reparo, y donde podrían haber cazado fin de noviembre y casi todo el verano. Entonces, pensamos en circuitos de movilidad estacional, que por lo menos, obviamente tendrían que entrar a muchos más sitios, pero por lo menos, una movilidad que va a Cerro Casa de Piedra, pasando por Laguna Cisnes, donde hay una disponibilidad de sílices de excelente calidad para la talla, pasando por Pampa del Asador, ayer la clase pasada César Méndez le estuvo hablando de Pampa del Asador, de la obsidiana, de Pampa del Asador, es una obsidiana excelente, pasan por allí y van al Cerro Casa de Piedra. Y ahí, en la periferia del Cerro Casa de Piedra, en verano, se puede seguir cazando hacia afuera, y de hecho, tenemos varios sitios a cielo abierto con artefactos líticos que relacionan con las cuevas y con la estratigrafía de las cuevas. Por otro lado, la otra alternativa es ir a la Tiprenicia Central, en lugar del Cerro Casa de Piedra, cazar, y después, en invierno, o se vuelve al Valle del Pintura, donde la caza es posible, y hay recursos de leña y reparos, o se vuelve a Cerro Casa de Piedra, donde hay cuevas de muy buen reparo y leña, porque está ahí en el borde del bosque de Notofau, es el lecotón o estepa bosque. Bien, algo sobre las bandas cazadoras-recolectoras. Yo voy a hablar bastante sobre bandas y quiero que entendamos de qué estoy hablando. Esto es un gráfico que sintetiza los datos de las bandas cazadoras-recolectoras del centro de Australia, de la zona de los bosquimanos y de la gran cuenca de Estados Unidos, los payoutes, por ejemplo. Estos grupos del centro de Australia, que es un semidesierto, le llaman desierto, en realidad es un semidesierto, lo mismo que los bosquimanos. Estos grupos entonces están formados en bandas que tienen un jefe cuya jefatura no es heredable, es un jefe que se reemplaza de acuerdo a las capacidades que muestra, de manejar las casas, etc. Después, sí, la relación con otras bandas normalmente se consolida con sitios de agregación, donde hay intercambio de información, de artefactos y de genes, digamos, de producciones. Esto normalmente se utiliza para los casamientos con mujeres o hombres de otras bandas, etc. Y lo que tiene la banda cazadora-recolectora, y esto es bien importante, es que tanto los grupos familiares como los individuos se puedan separar, desagregar de la banda original y juntarse, agregarse a otras bandas, apelando siempre a lazos familiares. Entonces, esta dinámica de agregación, desagregación, o mejor dicho, desagregación y agregación, o lo que se llama también fisión y fusión, esta mecánica hace que la dinámica de una banda cazadora sea algo muy, muy complejo, donde estén cambiando los personajes, los grupos familiares dentro de cada banda, intercambiando grupos familiares. Esto no quiere decir que no haya un grupo central, que son los linajes que de alguna manera están representados fuertemente en la banda, y que son los dueños de los territorios y toda la parafernalia sagrada, que esos linajes se mantengan en la banda, y con ellos se mantienen los territorios. Pero esta dinámica de la banda le ha hecho decir a un antropólogo como Tim Ingold que las sociedades cazadoras-recolectores no deberían llamarse sociedades en el sentido nuestro porque la dinámica social que tienen, el desarmado y armado, y el desarmado y armado, no combina con la estructuración que tienen las sociedades nuestras, o la de pastores, o la de agricultores. Bien. Obviamente que una de las situaciones, digamos, de la banda es el nomadismo estacional y periódico. Jamás se quedan en un solo lugar. Continuamente se están moviendo de lugar a lugar. Y se están moviendo en esos parches territoriales donde ellos son dueños directamente. Ese territorio hay que concebirlo siempre como parches, como parches microambientales, digamos, como si fuera un gran mosaico donde se intercalan territorios de otras familias, de otras bandas. Con lo cual, todos los cazadores en ese nomadismo estacional y periódico tienen que pedir permiso a los dueños de los territorios para pasar y es una negociación continua. Y hay también algún tipo de evento estacional programado que son actividades rituales coparticipadas, como las abrevié, donde entre esas actividades rituales coparticipadas está el arte rupestre. Entonces, con respecto a esto del arte rupestre, los sitios con arte rupestre, hay una cuestión que me gustaría tocar que es la relación entre tiempo secular y tiempo ritual. Y en cazadores-recolectores, ese tiempo ritual se entrelaza con el tiempo secular. Pero no hay contradicción que en algún sitio donde se manejan los rituales, como son las cazadores de arte rupestre, tal como lo estamos pensando, pueda haber ocupaciones residenciales. De hecho, nada de lo que estamos viendo, lo que vamos a ver de arte rupestre, parece haber sido vedado a ciertos grupos de edad. Los chicos, los niños, están presentes en todas las situaciones. Así que es algo que tiene que ver con el ritual, con lo que recibieron de los ancestros y con esta cosa de la procreación del guanaco, que es un elemento central en toda esta arte rupestre. Bien. Entonces, algunos conceptos más. Lo que quiero es darle importancia a la movilidad estacional de bandas o grupos familiares, entendiendo su desplazamiento entre diferentes parches geográficos microambientales que constituirían un territorio geográficamente segmentado, donde la distinta temporalidad en la aparición de las hembras y los hábitos de movilidad otoño o primavera verano de las tropas de guanacos y huemules serían un factor crucial en las estrategias de movilidad. Este es un primer punto. El otro es tomar en cuenta los sistemas de armas y su posibilidad de uso en distintas estaciones de daño y ambientes. En cuanto a su incidencia en la frecuencia de puntas de proyectil o su total ausencia en los conjuntos líticos estratificados o a cielo abierto. Por otro lado, tener en cuenta los procesos de migración y de desocupación de grandes áreas afectadas por las erupciones 1 y 2 del volcán Hudson, de la primera y la segunda del Hudson. La primera aparentemente fue la más importante pero la segunda por lo menos tenemos registros en río pinturas de varios centenas de centímetros de potencia de las tefras de la erupción. Bueno, tener en cuenta las erupciones y su incidencia en los cambios registrados en el arte rupestre, en la tecnología lítica y en la composición de los conjuntos zoo-arqueológicos. Por otro lado, contemplar la incidencia de procesos de agregación, desagregación o de fusión-fisión de grupos familiares en la dinámica social entre bandas o al interior de cada una de ellas, al interior de las bandas. Y vamos a hablar de arqueología y de arte rupestre y las separo como dos líneas de evidencia distintas. Una vinculada a la producción de la cultura material y la subsistencia y la otra relacionada con la ideología. Relacionada con la ideología en tanto implica una elección de valores estéticos idiosincráticos que son propios de una sociedad y reflejan una identidad étnica. Un arte rupestre que nos da datos de la gente de sus modos de hacer, de vestirse, de agruparse y de moverse. Esto es abordar una perspectiva etnoantropológica de la gente del pintura. Esto es lo que quiero hacer. En este sentido, es que le doy un papel central al arte rupestre porque encuentro que particularmente en Riopenturas durante y luego del lapso que tratamos, ha cumplido cuatro funciones que son relevantes para entender la dinámica cultural de esa microregión. Primero, como marcador territorial. Segundo, como un recurso didáctico en la preparación de los jóvenes cazadores en cuanto a las acciones que las cacerías colectivas incluían. Tercero, por expresar en imágenes visuales creencias ligadas a ritos propiciatorios para la reproducción del guanaco y tomando en cuenta en ese lapso el impacto negativo de las sequías del alto y termal en la reproducción de estos guanacos. Y por último, como un archivo de la memoria social activando el conocimiento del legado de sus ancestros y lo que ello pudo haber significado para la identidad y las historias de vida de determinados dos linajes de las bandas cazadoras-recolectoras. Y en esto es muy importante lo que voy a recalcar de la superposición de los estilos rupestres en centenas de años. No es una reproducción de un día para otro sino en centenas de años y esto me importa que lo tengan en cuenta. Bien. Una de las cosas que seguí en este estudio del arte rupestre es la definición de cánones y patrones para los guanacos. ¿Por qué para los guanacos? Porque es el animal más representado ya van a ver algunos gráficos y porque estos cánones y patrones se repiten tienen una estandarización muy fuerte. Es decir, dentro de cada estilo hay un canon y un patrón de guanacos que se mantienen en las manos o en los hitos donde estos estilos se replican. Ahora vamos a hablar de esto. Pero esto es muy importante. Entonces, definí un canoná que tiene que ver con las diferencias que yo encontraba en las preformas de los cuerpos no terminados en el arte rupestre generalmente es un óvalo o un óvalo apuntado que lo usan como base y a partir de ahí agregan cuellos cuerpos y eso en algo que es bastante proporcionado con relación al modelo real del guanaco. Y después un canon B donde los cuerpos se alargan se pierde esa relación con la figura del guanaco tal cual es y los cuerpos se agrandan y sobre todo esto es un patrón que tiene una forma amigdaloide de entrada tenemos los preformas también en cual las manos se encuentran y a partir de ahí agregan cuartos traseros cuartos delanteros no la pata sola sino todo el cuarto delantero todo el cuarto trasero todo el cogote con el pecho. Entonces ahí hay algo que si bien no puedo probarlo exactamente pero algo que tiene que ver con las partes de mayor cantidad de carne entonces es muy posible que eso está reflejando esta cuestión de la reproducción del guanaco y la necesidad de ingreso de fuentes de carne importantes al grupo lavanda y esto acuérdense el altitermar que es una situación donde hubo sequías muy largas muy fuertes que operan entre el 8000 fin del 8000 hasta el 5000 por lo menos y que están generando cambios en las pasturas en la extensión de las pasturas y que consecuentemente afectan a la reproducción de los bonacos. Bueno ¿qué es esto de la replicación? Yo entiendo por replicar la reproducción de determinados diseños en sitios de distintos lugares lugares en el sentido de Engels que se muestran como copias de los que existen en mayor número y diversidad en un determinado sitio de la microregión. Ese es el sitio que muestra el mayor despliegue iconográfico que en el lapso que nos ocupa 9300 6800 siempre siempre fue Cueva de las Manos Cueva de las Manos tuvo el mayor despliegue iconográfico de todas las escenas de casa que conocemos de los estilos después del 6800 después de la erupción primera de Hudson sucesivamente tomaron ese papel Cueva de las Manos queda relegada y Cueva Grande entra en ese circuito como sitio importante después Charcamatón después Cerro de los Indios uno en cronologías distintas entonces hay un arte rupestre de las escenas de casas colectivas que tiene tres componentes las escenas de casas mismas los signos geométricos simples y los negativos de manos esos tres elementos están en los lugares donde se replican esos estilos y ese lugar en el sentido digno es un lugar importante por los recursos de casa y recolección disponibles no es cualquier lugar es un lugar privilegiado en cuanto a los recursos de casa y recolección pero también hay sitios donde van a encontrar solamente negativos de manos a veces no siempre acompañados con algunos signos geométricos simples cuando digo geométricos simples estoy pensando en puntiformes en trazos paralelos en trazos digitales estos tipos de signos círculos círculos con puntos no más allá de eso pero hay sitios otros saleros otras cuevas generalmente pequeñas de la microregión donde aparecen estos solos y no aparecen los estilos de casa y eso tiene que ver posiblemente y lo vamos a ver con la segmentación de grupos familiares en algún momento del año posiblemente en invierno es decir una familia deja de estar colectivamente ocupando sitios con la banda sino que busca sus propios sitios donde pasar el invierno donde están y esos sitios tienen solamente negativos de manos como elemento importante vamos a ver este mapa este mapa incluye la microregión del río pinturas acá en el en el borde derecho del mapa estaría el meridiano de los 70 grados que no me salió por alguna razón que no salió pero acá están los sitios importantes a los que vamos a hacer mención hay un primer momento que es entre el 10.000 y el 9.300 que no tenemos registrado arte rupestre y es posible que algo pase en Cerro de Casa de Piedra pero estamos justo investigándolo y no les digo que sea de ese lapso entonces hay un momento primero sin arte rupestre pero un momento donde hay relaciones entre Cueva Grande y Cueva de las Manos esto está a unos 30 a 35 kilómetros de distancia lineales siempre estoy hablando de distancia geodésica y entre Cueva de las Manos y Cerro Casa de Piedra y ahí tenemos unos 150 kilómetros de distancia geodésica tenemos fechas de los dos de los tres lados que concuerdan y artefactos líticos que también concuerdan y que están dando idea de que es movilidad de estos grupos de pinturas bueno hay un segundo momento donde el arte rupestre está en solo en Cueva de las Manos son los estilos de escenas A1 y A2 que yo he llamado y que no se replican en otros sitios están solo en Cueva de las Manos hay un tercer momento donde si empieza a replicarse el arte rupestre y ahí entra Piedra Bonita Cueva de las Manos Cerro Casa de Piedra y Cerro Casa de Piedra 5 los dos sitios 5 y 7 Cerro Casa de Piedra los dos sitios son son estos estos tres sitios básicamente Piedra Bonita Cueva de las Manos Cerro Casa de Piedra 5 y 7 ahí estarían replicados los estilos A3 y A4 de Cueva de las Manos hay un cuarto momento que sería entre 7700 y el 6800 donde empieza la replicación del estilo de Cenas A5 y ahí hay cambios está en Charcamata 2 está en Cueva de las Manos por cierto está en Piedra Bonita está en perdón en Alero Cárdenas está en Cerro Vallo y está en Cerro Casa de Piedra 7 es decir hay un radio de unos 180 kilómetros donde estos sitios se están replicando incluyen acá ahora sí las las tres zonas ambientales el Valle del Pinturas la Alta y Planicia y la Cuenca de la Custa y Cordillera finalmente hay un hay un quinto momento que los marco para la replicación pero no lo voy a tratar en esta charla que corresponde al estilo decenas perdón el estilo Cueva Grande y el estilo Charcamata que son posteriores a la desaparición de los estilos decenas y esos estilos Cueva Grande y Charcamata aparecen en Cueva Grande en Charcamata en Cueva de las Manos también aparecen en Cerro de los Indios y aparecen en sitio Milodón Norte en el Lago Pueyrredón pero no aparecen ya en Cerro Casa de Piedra 7 ¿qué está diciendo esto? bueno está diciendo que hay un cambio en el manejo territorial de estos grupos en términos de nomadismo estacional bueno entonces las tres áreas que importan desde el punto de vista ambiental son el área de la Custa de Goyerana la alta y planicie y el valle de Cueva de las Manos bueno y Cueva de las Manos está allí y tiene la cantidad de arte que tiene porque está circundada en la zona oeste de Cueva de las Manos por una serie de sitios que tienen que ver con la caza por intercepción de las tropas de Guanacos que son arriadas del valle del Pintura y se suben por estas quebradas por esta por esta por esta o bajan o bajan porque encuentran sitios tanto en la cumbre en las cabeceras de las quebradas como en las zonas bajas de las quebradas entonces Cueva de las Manos era realmente un enorme cazadero hay otro conocido los llanos de Yamagú en Río Negro donde hay datos del viajero Clarás que dice que era el cazadero de los indígenas de Huete bueno este era un cazadero muy importante por lo menos hasta el 2500 apenas y cuando ustedes ven los 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 artefactos líticos de estos sitios de cielo abierto encuentran pátinas distintas reciclados de piezas tipologías de piezas que corresponden a temprano y otras más tardías todo bien y Cueva de las Manos es en realidad un complejo de sitios con arte rupestre no es solo la Cueva de las Manos sino hay cinco sitios con arte rupestre de las cuales Cueva de las Manos está metido en el sitio 2 pero hay distintos sitios y estos sitios yo los llamo complejos de sitios con arte rupestre los abrevios como Xar y conozco trece en esta zona de Río Pinturas el primero es Cueva de las Manos el otro es Cerro Casa de Piedra y el otro es Cerro Los Indios el acceso a Cueva de las Manos fue siempre por el mismo lugar donde se accede ahora ahí está la entrada de los muerdoparques y hay una cañada próxima es lo que llamamos ahora cañada gradín que es una de esas cañadas que sirvieron de mangas de caza y tiene un campamento a cielo abierto de artefactos de piedra tallada al lado entonces acuérdense que está allí Cueva de las Manos en cuanto era parte de un enorme coto de caza instalado en los alrededores de la cueva acá tiene una visión del paredón de Cueva de las Manos donde donde están los distintos sitios y acá se los muestro para que tengan en principio algo que es bien importante que es que en los dos estilos de escenas más tempranos que solo están en Cueva de las Manos comienzan aquí en el paredón de las escenas entran al vestíbulo o la parte media de la cueva tienen referentes en los patrones esos de Guanaco les decía acá en el sitio 3 en el alero del derrumbe y terminan en el sitio 4 el alero de las escenas quiere decir que el desarrollo de las distintas acciones incluidas en esas escenas de caza ocupa un frente de 240 metros lineales no siendo las cuevas europeas hay muy pocos sitios donde las escenas tengan esta distribución esto es bien importante y una característica bien propia de Cueva de las Manos y también del cerro Casa de Piedra que después vamos a charlar bueno nosotros hicimos excavaciones en el pie acá en la salida en el alero en este pequeño alero que está en la salida de Cueva de las Manos porque el piso de Cueva de las Manos era muy inclinado el piso original el piso de roca y por otro lado hicimos los 1015 excavaciones acá al pie del paredón de las escenas ya vamos a hablar de esas excavaciones y cuando hablamos de las escenas entonces les mencioné algo muy importante que es el uso de paletas monocromáticas distintas para definir las escenas en este caso les estoy mostrando el caso de una escena de una acción de una escena de caza que es el arreo de animales el arreo de las tropas de Monaco hasta un punto de intercepción X están los cazadores con la espalda tienen una vara atrás que sin duda es la aportación de los dardos porque lo conocemos en otras imágenes y fíjense que acá hubo un primer momento realizado en color ocre que es el dominante el ocre sigue por otros lados hasta el sitio 2 yo les comentaba el paredón de las escenas pero se hizo se agregó una pequeña escena de arreo en color rojo pero que es del mismo estilo ustedes vean el patrón de estos guanacos y estos son exactamente el mismo es el mismo estilo en dos momentos distintos y usan colores distintos es decir que esa intención de respetar la escena anterior la escena que hicieron sus antepasados es constante entre esto y esto puede haber 100 años de diferencia entre una superposición y la otra pero hay casos que puede haber 2000 años o 4000 años de diferencia entonces acuérdense una paleta monocromática un color que define la escena que permite al observador y siguiendo la escena agregando estos patrones iguales semejantes de los guanacos entonces esto es un tema bien bien importante y ustedes me preocupan me preocuparán bueno me preguntarán ¿cómo hicieron para datar esas pinturas? ¿por qué hablo del 9300 hablo del 8800? bueno cuando hicimos esa excavación en el alero que está fuera de las manos en la pared del alero en el techo del alero mejor dicho había un guanaco en ocre el análisis por difracción de rayos X que hicieron Iniguez y Gradín en la década del 70 dieron que ese guanaco en ocre estaba compuesto de un óxido de hierro hidratado la guetita que tiene color amarillo ocre y un yeso emidrato este yeso emidrato es el resultado de pulverizar de moler el cristal de yeso calentarlo a 100 grados mezclarlo agregarle agua y ese yeso sirve como mordiente en la pared para fijar la pintura bueno teniendo eso en mente cuando excavamos bajo el guanaco encontramos en los niveles inferiores de cualas manos la capa más profunda de cualas manos un artefacto embadurnado con la mezcla pigmentaria ocre un cristal de yeso entero completo y varios pigmentos ocres guetitas la datación de esa capa la datación carbono 14 de esa capa de los carbones que recogimos allí dio 9300 años más o menos 20 años no me acuerdo pero bueno ese fue un principio para saber que las primeras pinturas de la serie ocre estaban hechas con en ese momento luego en la década del 80 yo hice una excavación en el sitio Cerro Casa de Piedra 5 y encontré un fogón donde había pigmentos rojos rojo veláceos y ocres y guetitas los llevé a hacer la difracción de rayos X y los especialistas en ese momento en la Universidad de Buenos Aires Rial y Barbosa determinaron que los ocres eran guetitas efectivamente conocíamos que en el sitio próximo CSP7 Cerro Casa de Piedra 7 hay una beta de guetitas que pudo haber sido la que proporcionó de hecho fue porque lo compararon es la que proporcionó esas guetitas encontraron maguemitas que eran los rojos violáceos y hematitas que eran los rojos pero ellos no pararon ahí hicieron una experimentación con alteración térmica de la guetita y encontraron que la hematita la maguemita e incluso el negro un negro gris violáceo podían sacarse transformarse digamos del ocre a partir del calentamiento de la alteración térmica del ocre ellos lo hicieron en una mufla en laboratorio y nosotros lo hicimos después en los fogones de la cueva y comprobamos que sí exactamente del ocre se saca el rojo del rojo se saca el rojo violáceo y del rojo violáceo paramos a un violeta y a un gris violáceo quiere decir que todos los colores que usaron en las escenas de casa de Cueva de las Manos con excepción del blanco estaban podían ser obtenidos a partir del calentamiento de un solo color que es el ocre y la guetita bien con esto en la cabeza en el 2015 excavamos al pie de este paredón este paredón de las escenas tiene todas las escenas de caza superpuesta las ocres acá ven los guanacos de nocre las negras acá ven un cazador con el guanaco etcétera las rojas por acá se ven algo en rojo también acá se ven figuras rojas acá se ve un cazador y unos guanacos un cazador inclinado tirando con el propulsor a los guanacos rojos las negras por cierto y la blanca final que está superpuesta a todo no miren ese blanco ese es un guanaco blanco de otro estilo el estilo cuadrante que se agregó después bueno pero lo interesante ahora vamos a ver un poquitito el rincón este del paredón de las escenas donde tenemos un guanaco del estilo A3 un guanaco rojo y negativos de mano muy bien conservado y fíjense hay dos tipos de técnicas en los negativos que me gustaría mostrarles a ver si es posible volver atrás un momento para que vean hay negativos que están muy salpicados acá no se ve claramente tenemos que hacer bueno hay una técnica que es el soplado que yo le llamo que ellos se ponen la pintura en el buche directamente y la soplan sobre la mano puesta en la pared tal como hacían los indígenas australianos exactamente la misma técnica y hay otra técnica que yo le llamo el tamponado que toman una piel y la embadurnan en pintura y tamponan alrededor de la mano esta se ve enseguida esta técnica porque queda como un manchón como un manchón del color esto mucho más compacto que con la difusión que genera el soplado pero bueno ¿qué pasó cuando excavamos? cuando excavamos encontramos cuatro capas arqueológicas cuatro estratos si quieren llamarlos así y en el estrato y en el estrato inferior encontramos dos series de fogones ubicados en distintos lugares pero en el mismo estrato fogones uno y dos que dieron fechas de nueve mil circa nueve mil y circa ocho mil ochocientos años a pe esos dos fogones y después encontramos un fogón más arriba en otra capa el fogón que acá está como el fogón tres que dio siete mil setecientos años antes del presente pero ¿qué se hacían esos fogones? no eran fogones para preparar comida sino para alterar térmicamente los colores ocres en rojos entonces los dos fogones mejor dicho los tres fogones que acá indico que tenemos datado estaban ocupados de eso preparar pigmentos rojos ¿para qué? sin lugar a dudas serían para pintar las series rojas A3 y A4 que están en el paredón ahí adelante arriba de ellos pero como más importante es que cuando llegamos a la roca madre nos encontramos con estas donde están las flechas rojas estas manchas de pintura negra o la flecha blanca acá y hay varias más por acá por acá que coinciden con el plomo es decir con la vertical de los negativos de mano hechos con esta técnica del soplado con lo cual el soplado chorreaba y chorreaban en el piso con lo cual estos manchados de la pared que son anteriores al 8800 nos dan que el estilo negro que está superpuesto al ocre en distintos lugares de la cueva es anterior al 8800 AP entonces tenemos 9300 para el estilo de la serie ocre el estilo A1 entre 9300 9000 digamos el 8800 la serie negra el estilo A2 y luego entre el 8800 y el 7700 las dos series de pinturas rojas la A3 y la A4 que están superpuestas entre sí y después del fogón 3 después del fogón 3 ubicaríamos a la serie blanca hasta la erupción del Hudson que es la que en nuestro entender hace desaparecer las escenas de la de las manos de los sitios donde se replican porque la gente directamente se fue de pintura con las cenizas volcánicas en el suelo digamos ¿por qué se fueron? es una inferencia también porque en las series de cronologías que tenemos si ya van a ver los cuadros cronológicos hay un hiato enorme en esa fecha alrededor un poquito después y un poquito antes del 6800 bien las escenas de casa entonces empiezan en un lado y terminan en otro esto es del alero de las escenas acá tiene una una acción de arreo de las de las de los guanacos negros con el cazador que está acá pero vuelvo a insistir con lo de las superposiciones negro sobre los guanacos socres anteriores 9300 antes del 8800 sexto digamos 200 años de diferencia entre una superposición y otra amarillo sobre los guanacos negros acá se ve claramente el amarillo que tapa la pata y acá tapa las patas también este amarillo de este conjunto amarillo no tiene más de 3500 años quiere decir que hay ¿cuánto? casi 4000 años o un poco más entre la serie negra y la superposición del amarillo y estas otras figuras rojas que están acá encima encima del amarillo son de alrededor de 2500 años así que piensen que entre esta y estas superposiciones hubo 6000 años distintos con superposiciones de distintos momentos bien la serie negra acá tienen un dibujo a mano alzada realizado sobre el conjunto de la serie pero sobre todo para mostrarles que estas acciones acá hay acciones de arreo de los animales acá está el cazador arriando acá hay otros cazadores también acá hay intercepción con dardos de propulsor estos dardos de propulsor se representan así curvos porque el dardo pandea al tirarse con el propulsor pandea en el aire oscila en el aire eso se ve que les impresiona a los cazadores y los hacen como rasgos como trazos curvos esta intercepción acá y esta otra intercepción en este sector superando esta raja natural que hay acá donde los cazadores bajan en donde los guanacos también bajan y suben y acá hay cuatro cuatro artefactos que son los que llamamos bolas perdidas que es una bola con una con una cuerda de posiblemente más de dos metros con una manija que tiene una bola muy pesada que se tira pegarle al animal al pegarle al animal tumba el animal lo desmaya lo voltea y ahí aprovechan para matar esas son las bolas perdidas después vamos a ver otra arma que es el lazo bola y es distinta pero la otra cosa importante de esto es que están usando la microtopografía del soporte de la pared como si fuera la representación de la topografía real es decir una forma virtual de poner de representar la topografía real hay una gran hembra que no está no está completa acá una gran hembra preñada de mayor tamaño que todos los demás y esto les quiero explicar tiene nueve metros de largo por una altura de dos metros noventa pero las escenas empiezan a un metro veinte del piso que si le suman los treinta centímetros que excavamos que hay de sedimento hasta el piso real que sabemos que ellos pisaron sobre el piso real sobre la roca quiere decir que las figuras más bajas de la escena estaban metros cincuenta de altura quiere decir que a estas figuras de dos metros noventa de altura no llegaban parados necesitaron forzosamente escaleras o escalas como le llamamos estas escaleras echadas con un palo de los travesaños atravesados escaleras para subir y terminar de pintar y otra cosa son estos impactos esos puntos que ven ustedes grandes aquí arriba son impactos hechos con una piedra envuelta en alguna piel o algún cuero embebido en pintura que se tira contra la pared pero que pasa se tiran usando el mismo color de las escenas siempre en negro como las manos digamos siempre usando una misma paleta y nunca nunca un impacto de eso pega sobre una representación con lo cual estamos ya casi seguros que esos impactos se producían antes de hacer las pinturas de las representaciones como una forma posiblemente por lo que conocemos en grupos indígenas de matar la potencia de la pared la matan a piedra digamos la matan a impactos de color bueno volvamos a esta escena donde termina la escena negra del estilo 2 este es el final de la escena negra del estilo 2 un guanaco en un cerco de 9 cazadores y un animalito que está acá que ya lo vamos a ver y que está superpuesta a esas dos escenas de la serie A1 que vimos primero pero a su vez sobre ella está superpuesta toda esta serie de guanacos que sube y baja a seguramente una cañada virtual acá son 17 guanacos rodeados por 56 cazadores que dan toda la vuelta acá van desde acá hasta acá acá representados con la cabeza acá abajo acá parados es como si fuera una perspectiva invertida entonces acá hay un primer dato que es importantísimo 56 cazadores pensando que cada familia proporciona entre 3 y 5 personas para ser para participar de estas cacerías colectivas incluyendo mujeres y niños por cierto implicaría una cantidad de familias reunidas y realmente arqueológicamente Río Pinturas no tenemos ningún sitio de agregación que implique tal cantidad de gente esto es una deuda pendiente para la arqueología de Río Pinturas porque no lo tenemos otra cosa tenemos 9 cazadores acá y tenemos una figura de un cazador mucho más grande acá acá hay una perspectiva jerárquica este personaje tiene una jerarquía distinta al de este personaje y esta serie de cazadores de acá estos de acá más uno que está perdido acá tienen una suerte de tocados de plumas no sé si lo ven ustedes exactamente acá en realidad no son plumas los datos que tenemos de los cronistas de la costa sur patagónica atlántica es que los indígenas de huelches de la costa usaban una vincha de cuero donde metían los intermediarios de las puntas de flecha con las puntas puestas usaban la vincha para llevar las puntas en este caso no conocían el arco y flecha todavía llevarían las puntas de los dardos seguramente de la misma forma que los grupos chinchorros de la costa norte de chile usaban esos turbantes para llevar cantidad de artefactos instrumentos chopes punzones etc etc bueno y la otra el otro jugo que le quiero sacar a esta escena es que si ustedes la ven ah perdón no bueno espérenme un poco porque intercalé los gráficos por qué intercalé estos gráficos porque quería ver que ustedes observen la diferencia entre el total de motivos de cueva de las manos que son 1616 frente al total del estilo A2 de la serie negra que son 258 fíjense cómo en la escena de caza toman la mayor importancia son los guanacos luego las figuras de figuras humanas iguales que los negativos de manos y luego distintos tipos de signos y las armas también pero en cuáles las manos esto se invierte la mayor cantidad porque son las manos superpuestas a lo largo de 6.000 años de uso del sitio las manos trepan al 52% mientras que los guanacos bajan al 24% entonces los negativos de manos son muy importantes acompañan yo les dije las escenas desde el principio del comienzo la escena ocre ya está con negativos de manos ocre y en esas en esas 220 y tantas manos que contabilizamos con gradina en cual las manos el 98% son manos de jóvenes adultos y niños dentro de ese 98% son 96% las de jóvenes y adultos y 2% las de niños y hay un 1% de negativos con antebrazo que se replicó también en antebrazo y hay un 1% de negativos de patas de animales y otros objetos sin identificar básicamente patas de niandú y de guanaco bien y con respecto a los guanacos la mayoría de los guanacos son conjuntos grupos de guanacos después hay guanacos aislados después hay guanacos en fila después están las hembras preñadas que son solo el 5% después hay preformas de guanacos y los huemules y acá me interesa pararme un poquitito que son el 2% frente a todos estos guanacos los huemules se representan en el 2% de los casos y eso es bien importante porque si bien los huemules están dentro de las escenas de caza en esa baja en esa baja presencia en la realidad nunca las tropas de guanacos se mezclan con los huemules entonces lo que están poniendo en la escena de caza no es una representación de una caza particular sino de lo que debería ser una caza colectiva con todas las acciones incluidas vuelvo a mi estilo a dos y a estos nueve cazadores fíjense que con el tamaño de estos nueve cazadores los emplumados más el el jefe digamos de esta perspectiva jerárquica del cazador central están estas figuritas chiquitas sin emplumaduras como esta o esta que yo creo que sería la representación de mujeres y niños que aparecen en las partidas de caza eso está registrado por Aguerre cuando hizo las entrevistas a las de Huelche Pati Chapalala que vivió en el río Pintura y estaban cazando con arco flecha y lanza hasta 1946 1950 en realidad se llevaron a la abuela de Chapalala a Comodoro Rivadavia bueno y la otra cosa que quiero ver es que nos dice esta figura grande pero si ustedes ven esta figura tiene está embosalada en una vestimenta acá y tiene en el brazo algo que es una figura circular entonces esto tiene que ver con el uso de capas que ya vemos y me queda colgando esta figurita pequeñita acá que está mirando al guanaco y formando parte del círculo de los nueve cazadores esto no puede ser un zorro ni un felino es un cánido y es un cánido doméstico que está ayudando al grupo a ojear la casa o encerrar la casa y sinceramente creo que me tiro la pileta con esto pero les digo estoy seguro que es un cánido hay otras dos representaciones posibles dando vuelta pero no tenemos ningún registro de cánido ni en Patagonia ni en Sudamérica a una fecha como esto que sería anterior al 8800 pero si los cánidos domésticos estaban eran un enorme servicio para los cazadores y las cazas colectivas vuelvo a la figura central ahora y lo que tiene puesto sin duda es una capa y acá hay un tehuelche del fin del siglo XIX vestido con una capa como usaban los tehuelches meridionales con la piel hecha con cueros de chulengo con el pelo usado hacia adentro y con la parte de afuera con decoraciones geométricas simples y acá hay otra figura posterior del 3200 donde se ve claramente este bulto de acá que es el lazo bola que es la cuerda del lazo bola enrollada en el hombro y tenía tal importancia esta arma que representaban el arma como se llevaba y no los brazos entonces acá tiene el cazador tirando el lazo bola y acá está la bola en el extremo calculamos con Ricardo Vázquez del museo Gradín de Perito Moreno el curador del museo Gradín que este lazo bola tendría entre 6, 50 y 7 metros de longitud tiene una manija que lo sostienen y lo tiran y acá tienen una figura del estilo A4 de cualas manos donde está el hombrecito con el rollo del lazo bola en la mano tirando el lazo bola acá tuve que recortar la figura porque está toda la representación del lazo bola entre un lugar y otro con unos 50 centímetros de distancia y está el guanaco con la pierna enganchada con la bola del lazo bola entonces y acá está Ricardo Vázquez con un lazo bola experimental hecho por él tirando el lazo bola la forma es esta el individuo retiene la manija del lazo bola en la mano el lazo bola se enrolla en las patas del guanaco pero se le enrolla no tirando directamente al guanaco sino tirándole a la tierra adelante donde va a pasar el guanaco la bola golpea rebota y se engancha irremediablemente en la pata del guanaco entonces el cazador lo mantiene el guanaco cae la mantiene y hay otro cazador que va y última al guanaco son dos cazadoras que se necesitan para esta uso de lazo bola bien sigo con las escenas estas son representaciones de la tres usando el programa de estrecha acá viene un guanaco ven los impactos rojos que siguen acá de escena un hombrecito corriendo un chulengo acá chiquito una madre con su chulengo posiblemente una representación en el momento de la cría del guanaco de la aparición de los chulengo inmediatamente por debajo las pinturas ocres de la serie A1 donde hay una figura humana en una actitud dinámica un yandú y guanacos una escena de caza del estilo A4 donde usan de vuelta la topografía natural del soporte como si fuera una cañada que separa dos tropas de guanaco una de un lado y otra del otro lado hay cazadores que los rodean hacia la parte superior y hay cazadores en la parte inferior que están tirando los dardos por acá están tirando dardos y por acá hay un cazador tirando los dardos siempre con esa forma curva de trazo curvo acá ven una preforma de guanaco negra y lo que tiene importancia esto también son los puntos que rodean a los cazadores son representaciones del trayecto de los cazadores o de las huellas de los cazadores muy seguramente es bien interesante este uso del punto informe como elemento que está como prefigurando las pisadas de los individuos bien y por otro lado la otra cosa que tenemos es la reducción de espacio en la configuración de estas escenas mientras que las otras a 1 y a 2 se desplegaban en 240 metros esta escena está solucionada en 2 metros 30 por 1 metro 30 de altura entonces constricción de los espacios para la realización de las escenas otro de los elementos característicos y como ven acá de vuelta los hombres figuran solo un brazo que es el brazo que lleva el propulsor es decir le están dando muchísima importancia a la portación de las armas en la figura humana y acá tienen dos representaciones del último estilo del estilo a 5 de escenas donde está el cazador tirando con el propulsor lo ven acá el propulsor en la mano ven el dardo de propulsor acá y ven lo que dibujaron acá tiene tres dardos paralelos que los lleva cruzados en la espalda como se estilaba en esa época pero acá viene un trazo muy fino y muy delgado donde de vuelta reproducen la trayectoria curva del dardo el pandeo del dardo en el espacio hay una característica de este estilo a 5 que es que hay una diferenciación de los machos y las hembras y a las hembras se le hace esta especie de pollerita en las patas esta pollerita es típica de la 5 que la tiene también el chulengo chico esto quiere decir que el chulengo es una hembra los machos no llevan esa pollerita y acá hay agregado el que decía yo un guanaco del estilo cuagrande que es otra cosa son guanacos sin cabeza bien interesante pero es algo posterior al 6800 apenas bien entonces vamos a ver una replicación de ese estilo a 5 en piedra bonita acá hay una hermosa escena con un guanaco macho ven que no le hacen la pollerita sino unos muslos muy anchos y en cambio la hembra acá termina la panza y acá le hacen la pollerita acá y la pollerita atrás en las piernas de atrás y acá tiene el chulengo que siempre están pintados siguiendo la dirección que sigue la madre y acá hay otro cazador con los dardos cruzados en la espalda y las famosas plumas que serían los intermediarios que las puntas de proyectil llevaban esto es piedra bonita a unos 35 kilómetros más o menos de distancia lineal adecuado a las manos y quiero tocar ahora el otro tema que es vimos la replicación vimos esta cuestión de la memoria social vimos como de alguna forma las escenas están mostrando esa cosa didáctica para los cazadores jóvenes y ahora ¿qué pasa en el interior de la cueva? en el vestíbulo de la cueva tenemos estas grandes hembras premiadas hembras que siempre siguen como saliendo de la cueva la dirección hacia afuera de la cueva lo mismo que esta otra hembra peñada con la cuerda que le cuelga del cuello no sabemos qué si es parte de un lazo bola que se fue no lo sabemos o si era una una cuerda realmente tipo bozal o algo por el estilo pero es una guanaca y las guanacos no se domesticaron en Patagonia eso seguro ahora en el vestíbulo de la cueva entonces estas grandes hembras peñadas después se reprodujeron otras hembras de otro estilo en la misma posición tenemos esta otra hembra peñada en el interior y en el fondo de la cueva una topografía natural en forma de vulva yo dije bueno esto lo estoy inventando yo pero cuando vuelvo al laboratorio y paso esa figura en forma de vulva tenía pigmento blanco en un costado pero estaba dudando si era carbonato o no cuando lo paso por el programa distrecho que resalta los colores veo que esa topografía en forma de vulva está totalmente pintada con rojo con blanco con negro que acá aparece como gris con ocre es decir los cuatro colores los cinco colores los cuatro colores de las escenas incluyendo rojo violáceo que aparece por este lado acá hay un rojo vibrante y un rojo violáceo es decir esa representación de vulva tuvo un significado para la gente la representación de vulva yo lo veo como una vulva pero creo que tuvo ese significado para entender que la cueva de la cueva salen las guanacas preñadas ustedes saben que desde el punto de vista simbólico la cueva siempre tiene un sentido de mujer de útero en última instancia entonces acá hay algo que está funcionando de esa manera pero aparte de eso hay algo interesante que es un mito que relevó escalada entre la gente de la zona de la vieja Beltán Shum la madre de Pate Chapalala que salió del pintura que le dijo que el dios se hecho les había dado todos los guanacos y los animalitos que ellos cazaban desde adentro de una cueva todos esos animales salieron de una cueva eso es mitología tehuelche nueve mil años después seis mil años después puede ser por qué no pensar que esa memoria social es mucho más potente de lo que nosotros desde nuestra cultura occidental pensamos bueno y ahora el trayecto entre cuantas las manos y cerro Casa de Piedra 7 el trayecto antiguo que se siguió haciendo en épocas posteriores ese trayecto podría pasar por Laguna Cisnes donde encontramos un abastecimiento de sílices de excelente calidad y las puntas características y por Pampa del Asador donde bueno César Méndez les habló en la clase anterior de la importancia de la obsidiana de Pampa del Asador que se distribuye hasta el norte en lugares de bien al norte del lago Buenos Aires y que acá fue usada desde los 10 mil años hasta el final entonces este trayecto es importante y que tenemos el cerro Casa de Piedra 5 el estilo A5 con las guanacas saliendo de adentro de la cueva de vuelta guanaca con chulengo y un guanaco macho y una guanaca hembra que está al lado en el vestíbulo de la cueva pero la escena de casa final del guanaco blanco está 350 metros más allá en la cueva CCP 7 pero acá para terminar con CCP 5 la representación del estilo A3 en CCP 5 pero la dominante de huemules la representación del huemul en CCP 5 con lo cual esto que yo creí que era un hembra de guanaco tomando este resalte característico de entre el cuello y la espalda del animal viendo la hembra del huemule en este caso una foto de la reserva Tamango ahí muy cerca este resalte del cuello o cuello lomo es algo muy particular para diferenciar los huemules que la tienen en estos animalitos de acá que yo también pensé que eran guanacos pero claramente son huemules y a un huevul macho con los cuernos puestos acá y esto que es una reproducción de una hembra de huemul tal cual todo esto es estilo A3 del sitio Cerro Casa de Piedra 5 y en el sitio Cerro Casa de Piedra 7 entonces está esta escena del guanaco blanco A5 con los cazadores este es el que tira el lazo bola ya vamos a ver un calco de esto en la siguiente diapositiva lo vamos a ver mejor esto está puesto acá en una cornisa de la pared todo esto es el área de excavación nuestra incluyendo una excavación acá también Cerro Casa de Piedra es importante porque tenía cinco holladas o depresiones circulares que pensamos que pueden ser bases de residencias toldos o algo como el toldo parapetos lo que fuera y de hecho cuando excavamos acá vimos que las basuras están acumuladas sobre los bordes de estas depresiones bien interesante nos dio la secuencia más larga que tenemos para la zona de biopinturas en este momento más larga en sentido también de la reutilización del sitio como lugar de residencial y donde están también las representaciones de estos guanacos de la serie A3 del estilo A3 con puntiformes etcétera miren acá está la reproducción del guanaco la casa del guanaco blanco acá está el individuo que tira las bolas fíjense que tiene un tipo de calzado también tira el lazo bola el lazo bola engancha las patas traseras del guanaco y acá hay otro cazador que es muy interesante porque no solo tiene el lardo atravesado en la espalda sino tiene estos rectángulos en el cuerpo que están indicando que tiene una vestimenta con dibujos y de vuelta entonces pensamos usaban las capas tal como lo usaban los tehuelches con el pelo hacia adentro y dibujos en la parte externa del cuerpo acá tienen otro guanaco del estilo A5 también de csp7 y vamos a ver un poco las excavaciones acá hay algo que me que es lo que me está desorientando en el sentido si no habría un estilo A3 más temprano que encuida las manos en csp7 pero acá tienen los guanacos rojos con un negativo de mano que tiene unos dedos larguísimos nunca he visto un negativo así y no veo la forma en que pueden haber truchado digamos un negativo de este tipo y acá debajo el basural de la capa 15 que tiene una fecha nada menos que en 9730 más menos 100 y en 9041 más menos 64 acá está un detalle del basural fíjense que incluye restos vegetales fragmentos de antillas óseas carbones sueltos etc 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 acá la aparición del basural y acá los artefactos que aparecieron dentro del basural y dos que me importan muestrear este raspador de filo extendido frontal lateral que está hecho sobre obsidiana del pan palazador es decir en los 9700 años la obsidiana del asador ya estaba en circulación y por otro lado este guijarro con pintura roja de los dos lados que puede haber sido una paleta esto es lo que me hace ruido directamente para pensar si estas pinturas no han sido realizadas en este momento que sería más temprano que incluso la serie ócreo de Colasma bien otra foto del perfil de Cerro Casa de Piedra la flecha indica la capa 17 donde apareció esta costilla con marcas de corte con la fecha de 9390 más menos 40 y en la mismo nivel estas fecas de Milodon enteras algunas que están totalmente tiznadas y que dieron la fecha de 10.620 más menos 40 quiere decir que hay una diferencia entre lo que está entre la costilla que está vinculada con Fogón etcétera y estas fecas de Milodon que aparentemente estaban en el piso en el momento que la gente vino y ocupó bien Cuega Grande de Arroyo Feo es una cueva hermosa realmente nos acaba de dar una fecha de 10.000 y tantos 10.030 10.090 AP y donde en el lapso que tratamos no hubo arte rupestre pero el arte rupestre empieza con estos guanacos sin cabeza acá del estilo que yo llamo Cuega Grande A pero una cueva importante donde acá viene la secuencia tenemos casi 2 metros tanto 2 metros 20 2 metros 30 de potencia con capas superiores de la 1 a 5 que van de 500 a 3.500 años AP capas intermedias de 6 a 8 con 4.000 a 6.000 años AP y capas inferiores de la 9 a la 12 entre 8.400 y 10.000 AP fíjense los saltos que hay el Hudson la erupción del Hudson estaría acá en el medio entre el 6.000 y el 8.400 pero no hay ocupación antes ni después inmediatamente pegada a lo del Hudson bien acá está el otro Hudson 2 con todos estos derrumbes que se produjeron estos 3.200 AP bueno entonces aún las cuevas que tienen una secuencia larga estos sitios con arte rupestre son de uso esporádico no es una redundancia de ocupación notabilísima bien y acá un resumen de lo que les di el grupo estilístico A tal como lo llamó Gradín en el 70 cuando no conocíamos otros sitios que es el que tiene todas las escenas colectivas que después yo separé en 5 estilos distintos el A1 y la A2 y la A3 y la A4 y la A5 que van entre el 9.300 un poco más y el 6.800 con la erupción 1 del Hudson esto es lo que estuvimos viendo acá están los sitios donde se replican etcétera pero el arte de cual las manos sigue hay un grupo B1A que tiene esos dos estilos charcamáticos grandes que llega casi hasta aproximadamente el 3.500 unos 300 años de anteriores a la erupción segunda del Hudson y eso lo sabemos porque en el alero 3 de cual las manos el sitio 3 que yo les mostré hay grandes derrumbes que tienen pintura derrumbada y la única ocupación de ese alero es de 4.200 es decir esa gente de 4.200 fue la que pudo haber pintado esa parte del alero que luego se derrumbó entonces hay un estilo que yo llamo B1B que tiene una diferencia muy fuerte en los estilos de escenas de casa y no tanto con esto porque ya hay elementos que están preanunciando este estilo acá pero un contenido muy mitográfico hay figuras enormes zoantropomorfas hay ñandúes con el cuello larguísimo hay figuras de laberintos hay figuras de danzantes etcétera yo les mostré dentro y no hice no reparé no me paré en una escena de danza que estaba en el vestíbulo de la cueva en el zona interior de la cueva esta cuestión de la danza que arranca con las escenas de la 4 sigue después etcétera así que y aparentemente está asociada con el sentido de los motivos laberínticos bueno entonces acá tiene una compendiada digamos las cronologías de la cueva de la cueva grande de Arroyo Feo la cueva de las manos Alero Cárdenas CSP7 etcétera y los estilos que aparecen donde hay un momento ambiental frío y húmedo que acaba alrededor del 9000 y que da pase a un momento frío y seco y acá insisto en lo seco del altitud del mar con retroceso del bosque y el avance de la estepa arbustiva todo esto a partir de los registros polínicos y después una época cálida seca que empieza en el 8000 y sigue con la estepa arbustiva después del 7000 con sequías muy importantes esto es lo que digo yo que está de alguna forma impactando en las escenas y después sobre todo en esos estilos charcamata cuagrande donde las hembras preñadas adquieren una importancia notable bien y que pasa con los artefactos estos son del componente que nosotros llamamos la río pinturas 1 que es el que está realmente asociado con las escenas de casa puntas de hueso como como esta esta perdón esta esta y esta esta no es hueso sino madera endurecida con estas supuestas decoraciones o rayado intencional muy particular después retocadores y punzones en hueso hay algo bien importante del uso del hueso en estos momentos tempranos que pasa también en la antiplanencia y después los artefactos líticos con preponderancia de raspadores de filo restringido siempre combinados con otros tipos de filo como radera cuchillos muescas etc estos raspadores de filo restringido acá hay uno doble no me acuerdo de cual de los dos lados las rederas bien importantes generalmente tamaños grandes ya los vamos a sintetizar perforadores rederas hechas en lasca por ejemplo es una lasca de reactivación de un frente del núcleo estos de la capa 11 de feo con fechas semejantes a la pintura en el 410 en el 330 la capa 11 base del feo y perdón esto venimos acá aquí hay un salto anterior y acá hay un salto anterior esto es el raspador que veíamos antes este también los filos restringidos combinados con retoques marginales en cuchillo o en radera otros raspadores de filo restringido combinados con radera de filo frontal combinados con RBO así estas raderas de extensión muy reducida al filo y estos cepillos que son bien notables que aparecen tanto en la altimplanicia como en la zona de pinturas con muy muy reactivados que forman estos retoques escamosos escalonados bien característicos parecen la radera esquinada del palerítico por ejemplo y esto es el río pinturas 1 con la fecha de las manos la punta de proyectil de las manos estas dos puntas de proyectil que aparecieron esta tiene la base rebajada y el filo dentado es un vidrio volcánico translúcido blanquicino y esta que está hecha en obsidiana de pampa del asador que es un fragmento basal de punta de proyectil pero mucho más grande que esta y esto nos da la pauta o me da la pauta de que puede haber uso de lanza corta o de lanzas entre estos grupos también que no lo tenemos requitado otras de las que aparecieron en la en la excavación al pie del paradón de las escenas un raspador de pilo corto frontal sobre una lasca angular esto es silópalo esto es una vulcanita es una redera con el cerrato que escamó su característico esto es un punzón totalmente teñido de pintura roja que viene de los fogones esos donde se estuvo alterando y preparando la pintura roja y de río pinturas 2 lo que seguiría alrededor de 7000 entre 7700 y 6800 que serían estos raspadores de piezas generalmente más chicas de enlascas angulares o enlascas de arista simple siempre compuestos siempre piezas de filo compuestos este con un retoque en cuchillo este con un retoque en RBO este con un retoque en y este un raspador doble de filo frontal y de filo restringido y acá un percutor totalmente machacado con la arista esta estuvo preparada es una arista formatizada seguramente para romper huesos y lo demás otro perforador una punta de proyectil retomada como muesca otro raspador de retoque extendido combinado con redera y una redera doble entonces la combinación de estos artefactos es notable y es algo que está pasando también con las cosas más tempranas de la puna y de la de la vertiente chilena occidental de la puna bien entonces ¿cómo podemos sintetizar estas semejanzas entre la entreprencia oriental y repintura en términos de diseños de los útiles y la producción digamos las secuencias operativas manejadas hay una elección de la materia prima de los dos lados que incluye sílisis ópalos y obsidianas predominantes después hay núcleos poliédricos y perismáticos atípicos y discoideales atípicos de lasca con la preparación bastante somera de plataformas esos núcleos dan lascas angulares lascas de arista de arista simple lascas secundarias o de desbaste primarias o corticales como formas bases se conoce la técnica de extracción de hojas pero con muy baja implementación hay tamaños grandes y medianos grandes predominantes sin que falten piezas medianos pequeñas en particular raspadores en la formatización hay bifacialidad extendida en ambas caras de la pieza pero no es muy usada y tanto las puntas cola de pez como las triangulares apedonculadas que tenemos en Río Pintura pueden confeccionarse sobre lascas de secciones regulares y no necesariamente a partir de preformas bifaciales entonces hay un retoque marginal y ultramarginal dominante del tipo paralelo corto hay un retalla marginal a profunda de herraderas de múlbos muy espesos o en cepillos hay abundancia de útiles compuestos que lo decía con dos hasta tres a veces hasta cuatro filos complementarios hay un alto grado de mantenimiento pre-descarte que produce patrones de retoques escamosas y escamosas escalonadas y contrariamente hay un bajo grado reciclado por lo menos lo que yo he visto en todos los conjuntos líticos que manejamos entonces ¿qué pasa con el arte? en el arte de la tiplanicie están estas polleritas y esto es bien interesante porque son las mismas que aparecen en Cualas Más pero sean primero de un lado primero del otro esto estaría remitiéndonos a una fecha entre el 7700 y el 6800 después hay escenas pero escenas de captura de presas individuales no hay escenas de caza colectiva y estas capturas de presas individuales lo notable es que los guanacos que están representados tienen los patrones de patas que nosotros tenemos registrados para los estilos Cueva Grande y Charcamata es decir esos patrones de patas del lado de río pinturas están en los 6000 años no mucho antes entonces lo que es privativo de río pinturas son las escenas de casas colectivas y que estarían funcionando como marcas territoriales frente a las bandas de la altiplanicie central y eso ocurre desde el océano temprano la otra cosa que tenemos es los negativos de mano que están como representación rupestre recurrente desde momentos tempranos en ambasarias tanto que Mioti piensa por ejemplo y Cardis también pensaba esto que los componentes de cueva 3 de los toldos con fechas anteriores al 10.000 ya tienen negativos de mano como arte rupestre y después esa situación permite establecer semejanzas en los diseños de artefactos líticos y óseos semejanzas que ya fueron señaladas en distintos trabajos por Mioti por Aguerra por Catania por Civalero y de Nigris hay equipos de armas semejantes me estoy refiriendo a la sobola el uso del propulsor básicamente y posiblemente las bolas perdidas también hay una equivalencia a la dependencia del guanaco como recurso básico de subsistencia complementado con especies menores en momentos tempranos de acuerdo a todos los trabajos de Mioti Saleme Civalero de Nigris y Aguerra hay una movilidad pautada entre sitios con alta disponibilidad de recursos que en la altiplanicie son los bajos con cuerpos lagunares y acá esos SAR esos sitios alrededor esos ambientes alrededor del SAR donde se instalan los SAR como el actual Parque Perito Moreno el Cañón del Pintura o Cerro Vallo etc entonces esto es lo que hay de relaciones ¿cómo modelamos esto de alguna forma? bueno entonces hay bandas en la antipanicia oriental y bandas en Río Pintura que pueden tener incluir linajes distintos o un mismo linaje no lo sabemos hay territorios fragmentados en parches geográficos que son los que manejan estas bandas de Río Pintura seguro y hay una posible desagregación estacional de familias dentro de una misma banda familias que se van a pasar el invierno en una cueva o una lera pero por otro lado hay una alta movilidad de individuos y familias entre la antipanicia oriental y Río Pintura esa movilidad entre familias seguramente hace que tengan tal semejanza el diseño de los útiles líticos y la circulación de esos sets digamos instrumentales esos equipos instrumentales entre grupos de parentesco o también por intercambio con tallistas expertos es algo que pasa entre los bosquimanos en los trabajos de Wiesner y que es así cuando hay un tallista experto quieren usar la punta de ese tallista y se intercambia con otras cosas entonces esos lugares posibles de interacción hay flujo de información de tecnofacturas y genes hay circuitos de movilidad estacional anual de la banda y desagregación estacional de familias hay lugares de agregación del lado de pinturas agregación social de familia y posible uso ritual las cuevas con arte rupestre con los estilos de escenas y esos estilos de escenas serían los que están usando como marcadores territoriales y por otro lado hay una residencia estacional posible de familias en sitios que tienen solo negativos demandas y esto es todo fin gracias por aguantarme por ver y escuchar algo más sobre esto que yo llamo la gente del pintura gracias adelante profesor Carlos me escuchan me escuchás Mariana sí bueno acá tengo anotadas algunas de las preguntas que fueron saliendo respecto a las edades y sexo de los guanacos no es una pregunta fácil de responder eso digamos hay más facilidad en responder cuestiones de estacionalidad por la presencia de chulengos o de guanacos no natos y después por las edades de los guanacos pero sexo es más complicado respecto a la domesticación no hay datos de domesticación en Patagonia de ninguna forma si bien hubo una hipótesis inicial de de nunca se llegó a comprobar una cosa así respecto a las fuentes de pigmentos si tenemos dos fuentes por lo menos localizadas una es en el cerro Casa de Piedra que yo le dije en el mismo sitio cerro Casa de Piedra 7 eso para la gotita ocre y hay una fuente que todavía no pudimos muestrear frente al cerro vallo donde hay en matita por los datos de la gente del lugar respecto a lo a matar la pared bueno matar la pared significa eso que yo dije no hay otra alternativa que es anular la potencia negativa de la pared en la escena piensen que que para un grupo cazador los objetos y las cosas de la naturaleza tienen una una unánima digamos una una presencia y una y una posibilidad de actuar sobre la gente así que eso sería la idea del matar la pared y por otro lo que preguntaba Endira que me encanta saber algo Endira es que mandarle saludo por supuesto que no no hay protuberancias usadas digamos la única protuberancia que es natural es la de esa uva que marcaba que la apariencia como si fuera un clítoris o algo particular que fue pintada encima pero no usada como forma para un guanaco o lo que fuera no conozco ningún tipo de protuberancia usada en ese caso tampoco en los otros sitios no solo en Cualamano sino en otros sitios y que más tenemos hasta ahí se me cortan a ver qué otras preguntas tenés las tengo la de Endira Verónica Ortiz decía si era posible también que la escena del guanaco y los nueve cazadores que se trate de quizás un adulto enseñando a cazar a menores por ejemplo a mí me parece difícil por la por la forma en que se presentan esos otros cazadores con las puntas en la vincha etcétera 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 me parece que es algo realmente de una como lo llamé yo una una suerte de bueno de calificación particular de ese cazador más grande digamos como jefe o algo así siempre hay un jefe de grupo en las casas y eso es normalmente algo que esté representado quedaba algo más de alguien que preguntaba los parapetos los parapetos no hay parapetos en los campos bajos del pintura es decir no hay parapetos por debajo de la alta meseta no conocemos ninguno están en la alta meseta sobre los 900 metros de altura y y son de época tardía bueno por lo menos tardío son por lo menos en los datos que tenemos hasta ahora son 2500 años después de 2500 y bueno ahora justamente tengo programada la excavación de una de una círculo uno de esos parapetos circulares porque no solo hay hay parapetos de caza no solo son parapetos para resguardar a los cazadores sino que hay parapetos circulares que son bases de todo lo sabemos porque excavamos en el 70 con gradín uno y mostramos los fogones al medio todo el descarte de las puntas etcétera así que eso digamos no hay parapetos en la época en el lapso que yo traté ahora bien y hay una pregunta que pide si podés profundizar un poco en la relación en esa relación entre el cambio climático y el abandono de las escenas de caza no bueno el cambio más que el cambio climático yo creo que ellos afrontaron el problema de la sequía con estrategias de caza colectiva y todas estas cosas digamos algo que pasa en la puna también pero pero lo que creo que fue el detonante fue la la erupción del Hudson piensen que Stanley Naranjo marcan que la erupción esa del Hudson uno fue la más grande de todas del Hudson y que tuvo una dispersión de ceniza que llegaba hasta la tierra del fuego digamos obviamente esa zona del pinturas quedó inundada de ceniza si la del 70 ¿cuánto fue? el 76 75 no me acuerdo ahora la última erupción del Hudson armó tal armó tal lío en la zona de Perito Moderno la última del Hudson imagínense lo que habrá sido sin los medios ni de comunicación ni de movilidad para esa gente en esa época entonces ahí hay un problema arqueológico que es que por una equisituación de viento la ceniza no se acumulaba en las cuadas que excavamos tenemos presencia de ceniza un porcentaje de ceniza mayor en ciertas en esas fechas del 6800 o menos lo que correspondería a ese momento de la erupción porque las dataciones no tenemos y como yo dije ese es un vacío de dataciones que nos da la pista de que la gente se fue pero lo que fue crucial es esa ida ahora en esa ida de la gente hay que pensar qué pasó con la gente y la gente se fue a la tipanicia oriental o se fue a la tipanicia del sur y se juntó con otras bandas en esas bandas algo pasó digamos ahí hay un cambio en eso que digamos el paso de la escena a las otras representaciones de los estilos charcamata y cueva grande que son hembras preñadas etcétera hay un cambio desde el punto de vista ideológico también hay una priorización de las hembras preñadas y toda la cosa de la reproducción más fuerte que en épocas anteriores entonces ese lapso 6800 en adelante 6.000 etcétera debe haber sido muy fuerte en el impacto de sequías y lo demás además de la de la ceniza remanente del Hudson entonces ahí hay un cambio ideológico ¿por qué? ¿qué pasaba en la altiplanicia? no lo sé sinceramente por ahí anda Lucía Magnini y los chicos de la altiplanicia que seguramente saben más que yo con estas cosas pero creo que el impacto fuerte es lo del Hudson digamos no el problema de las sequías y lo demás en ese momento hay una respuesta cultural para manejar ese problema de la sequía pero no para manejar la ceniza del Hudson y Hernán pregunta Hernán de Ángeles preguntaba si si les hicieron estudios funcionales de base microscópica a los artefactos de los que estabas hablando que pudieran indicar que habían trabajado sobre sobre minerales sobre los colorantes vos mostraste una no no directamente no tenemos información sobre los colorantes pero Roxana Catania hizo un trabajo minucioso de de micro rastros en el material de pintura publicaron algo junto con Ana Guerre y ahí lo que quedaba muy fuerte es el el trabajo en la madera y en el hueso y precisamente ese trabajo en madera y hueso da la la pista de que esas ocupaciones eran residenciales y que eran sitios de actividades múltiples digamos pero no específicamente en el raspado de minerales y lo demás salvo ese instrumento totalmente embadurnado en pintura ocre que yo que rescatamos con gradín y aneta en la en las capas bajas del cerro Cazepiedra después que aparecen artefactos teñidos con pintura roja por ejemplo en el cerro Cazepiedra seguro que han aparecido en el rollo feo seguro que han aparecido pero no hubo un análisis puntual de micro rastros para ver si estuvieron raspando o es un embadurnado por el manoseo directamente bien y preguntan ¿qué sitios con arte rupestre de la vertiente chilena podrían relacionarse con estos sitios si hay alguno con estos sitios con arte rupestre de lo que estuviste mencionando? Ay bueno eso es todo un tema digamos a ver yo no conozco estilos de escenas lo que me mostró Pancho Mena del otro lado nunca vi escenas de casas colectivas como las que son las de Cuadal Mano hay representaciones de guanacos distintos es cierto pero yo lo que estoy pensando es que cuando se ocurre un poco antes después de este seis mil digamos hay una fragmentación territorial importante es decir hay como una los territorios se vuelven más chicos y el arte rupestre este que se extendía a casa de piedra etcétera se restringe mucho más a la zona de pintura y en esa restricción aparecen estilos en el lado cordillero que son siguen con guanacos y lo demás pero es como distinto a los estilos puntuales de las escenas de casa colectiva de pintura entonces lo que creo es que por ejemplo la cueva del arroyo pedregoso y todos estos sitios que tienen guanacos con signos geométricos simples etcétera son normalmente posteriores a ese mil ap y que no hubo una injerencia directa o por lo menos no hay representación de estilos de escenas de casas colectivas de aquel lado es decir ni la uno ni la tres ni la cinco están de aquel lado y precisamente hay muchos guanacos lo que muestran del lado chileno que es una representación del guanaco que tienen como los lomos inclinados hacia la parte de las caderas de la cola del guanaco y esas representaciones con los lomos inclinados aparecen en Cerro Casa de Piedra después del Saimil después del Hudson así que creo que hay algo que es posterior al Hudson 1 pero ahí tenemos Cerro de los Indios Cerro de los Indios tiene dos estilos que yo definí como Cerro de los Indios A y B de los cuales uno el B tiene cazadores que es como un revival de los estilos de escenas con unos guanacos muy particulares con las patas bifurcadas etcétera y eso eso del Cerro de los Indios B por ejemplo está en Cerro Casa de Piedra está en Borradoas con el Parque Perito Moreno hay estilos que son particulares particulares de esa zona de la costa cordillera de golpe puede aparecer un guanaco representado de ese estilo metido en todas las manos pero esto es el fluir de la gente y lo demás no está el estilo entero no hay un despliegue iconográfico importante así que con respecto a los chilenos pienso eso pero voy a estar equivocado las excavaciones dirán lo restante y piense que los estilos de los negativos de mano están hasta el 2.500 en las manos pero después siguen vinculadas con los grabados de la meseta después de 2.500 así que los negativos de mano tienen una en relación a tu experiencia si podrías contarnos qué rangos de movilidad anual en kilómetros estás pensando y qué cambios en el tiempo pudieron haberse dado en esos rangos bueno eso un poco lo mostré en el mapa cuando hablé de los estilos cuando vemos los estilos de Charcamate y Cueva Grande hay una restricción de la digamos de los sitios que están marcados con arte rupestre cuidado estoy tomando esto sitios importantes marcados con arte rupestre donde puede haber otros sitios un poco más allá más acá que la gente se movía pero hay un dato importante que yo no lo tomé en ese mapa porque necesitaría corroborarlo pero el estilo A5 ese estilo final de escenas hay cazadores iguales y guanacos iguales en estancia levelina esto me dio una unas fotos Juan Bautista Berardi en algún momento y después lo constaté con trabajos de Gradini Aguirre que hablan de esos cazadores lo que pasa es que no había ilustraciones y esas son exactas si eso fuera así ese A5 está llegando a un rango de más te diría cerca de los 200 kilómetros al sur de Cualasmane entonces lo que manejo yo ahora sería como un rango de 180 kilómetros a la redonda para la movilidad de esta gente pero siempre decirle a Lucía que está basado en lo del arte rupestre tenemos que hacer un trabajo muy menudo con los conjuntos líticos que no creo que lo vea yo en vida para que eso pase digamos que podamos afinar la cuestión metodológica la cuestión tipológica como para ver la movilidad de la gente y con los artefactos está ese problema que estoy marcando en la charla es que yo veo mucha semejanza entre los altiplanis y el otro entonces va a ser muy difícil diferenciar sitios de la gente del pinturas en base a artefactos líticos porque hay una una homogeneidad muy grande es como que las personas estaban llevando su equipo instrumental encima se mueven se pasan de banda y banda y eso va con la gente cosa distinta del arte bien no sé si le contesto ah eh Susana Burri eh preguntaba si podrías decirnos algo más sobre la presencia del cánido en la escena de Cueva de las Manos eh como a ver algo más a ver que se cortan el estilo a cinco blanco de Cueva de las Manos se corta y aparece en esos sitios como Cerro Valle y lo demás notablemente en Cerro Valle aparece en blanco y hay otro Cerro Valle un segundo un Cerro Valle tres que le llamamos que tiene eso en rojo y en rojo aparece también en la Evelina así que no sé si es una supervivencia del estilo o es que usaban los dos tonalidades y tenía un rango móvil mucho más grande pero el corte es muy violento ¿no? lo que aparece después es eso de Charcamate y Cueva Grande y en Cueva Grande no hay como bueno yo no lo saqué a esa diapositiva esos guanacos sin cabeza aparecen en el rango del 6.000 y ya son otra cosa son otra cosa realmente desaparecen la escena los cazadores desaparecen estaba preguntando por el cánido por el ver el cánido y bueno yo a ver siempre me llamó la atención pero cuando reflexioné un poco ¿qué hace una representación de cánido? porque claramente no es un felino de la forma que lo representaban ¿qué hace una representación de cánido? metido en el cerco de los cazadores mirando hacia el guanaco y en la misma distribución eso un zorro no lo van a representar así nunca y hay dos cánidos más arriba de la escena entonces creo que tiene que ver con esto pero ¿qué datos tenemos Mariana? no tenemos un solo dato de perro doméstico hay una hay un entierro raro de perro de cánido que recuperamos en Cerro Casa de Piedra 5 pero Herrera cuando hizo el análisis dijo que era un dosisio nabo que era este este zorro extinto yo quisiera que alguien pudiera volver a ver esos huesos y me diga si es un cánido o no un cánido porque es muy raro que a un zorro extinto lo entierren en una camada de paja tan particular raro digamos pero bueno son cosas colgando que quedan colgando en el tiempo bien y hay una pregunta de de Gela que dice pregunta en realidad ella dice que como docente pregunta ¿cuál sería la idea principal que podemos llevar a nuestros estudiantes de secundaria de todos estos datos que estamos presentando acá? me pareció interesante la pregunta interesante pero yo no soy docente secundario como para separar a mí me parece muy importante esta idea de que las casas no son representaciones de casas específicas digamos no es no es una la idea de representar una casa para que esa casa que vamos a hacer mañana tenga una una efectividad muy particular yo creo que realmente es la representación de una de lo que debía ser una escena de casa colectiva y entonces los jóvenes cazadores se van desplazando en un espacio itinerante entre una acción otra acción otra acción y terminan en ese cerco de casa con los nuevos cazadores por ejemplo no te puedo hablar de la de la escena de la uno porque todavía no la tenemos relevada ahí estaba Agustina Pampú por hacer algún trabajo sobre eso pero esto es lo que da la escena negra digamos es un espacio itinerante realmente y un espacio reciclado porque no lo dije yo pero hay guanacos mantenidos es decir se ve claramente que hay guanacos que estuvieron repintados en negro en el tiempo así que es una escena que ha durado muchísimo tiempo y posiblemente han agregado cosas digamos a lo mejor la escena de la Lero 3 como en algún momento pensé y lo dije en algún trabajo puede ser un poco posterior a la del sitio 2 pero en el fondo es otra acción de casa distinta y lo que están mostrando es otra cosa distinta así que hay una complementación entre las dos escenas estoy seguro decime Mariana si estoy respondiendo bien a lo que me están preguntando siguen preguntando cosas la verdad que está súper interesante Facundo pregunta si hay alguna relación entre Cuba de las manos y Piedra Museo justo están ahí Lucía Fisu dando vueltas qué pregunta y más allá de los de los negativos de las manos que puede haber algunos pero cuando vos lees trabajo de Cárden ahí son básicamente grabados son grabados así que y en la misma Cárden dicen que son los senos medios y tardíos así que no no hay relación con las escenas de casa que estamos mostrando acá sí obviamente con los grabados más tardíos los 1500 en adelante seguro que eso y esa discusión bueno no nos metamos con el problema del laberinto pero hay unos signos laberínticos que desaparecieron porque rompieron rompieron los bloques en Piedra Museo que documentó originalmente de Aparicio son muy interesantes Miotti tiene una hipótesis de que ese signo que es una especie de forma de herradura de caballo con una B abajo ese signo era la misma representación de la pizada de caballo Fósil pero hay una discrepancia y se los dije hace poco en un comentario de un trabajo de Cárden hay una discrepancia entre la fecha que pone Cárden para eso con lo del caballo Fósil y en cambio yo creo que si tiene que ver ese triángulo con la cosa del laberinto y la síntesis del laberinto donde esos triángulos están representando formas como de la vulva que es otro de los problemas del laberinto pero eso es otro tema es otro mundo el asunto de los laberintos es otro mundo claro que tiene un peso importante después del 6000 Agustina Cecilia pregunta si respecto a algunas teorías de cuevas europeas donde se asocia la pintura de animales a traer la abundancia en la casa si hay algún tipo de indicio que señale algún tipo de ritual o parecido en estos lugares dice desde la perspectiva semántica más allá de la sintáctica y antes de eso un comentario se me enfoca acá Mónica decía que quizás al cáñido lo podría ver Prebosti o Lucio González Venanzi pero es un comentario aparte Mónica plantea que al cáñido lo podría ver Prebosti o Lucio González Venanzi al cáñido al cáñido y bueno que me mande el mail le mando la foto digamos no tengo otra alternativa no hay cáñido real y Cecilia lo que preguntaba era que si hay algún vínculo con estas teorías de cuevas europeas donde se asocia la pintura de animales para traer abundancia en la casa si existe algún tipo de indicio que señale algún ritual o parecido en los lugares que se observó desde la perspectiva semántica más allá de la sintáctica yo creo que esa representación de hembras preñadas tiene que ver con la reproducción del guanaco con un rito de proliferación o de reproducción del guanaco y ahí se está mezclando el problema de la danza también esa escena de danza que no le digan más importancia al final es una escena bien importante porque es del estilo de escenas y porque después la figura de los danzarines sigue hasta el final en la historia del pintura y hay un trabajo largo en el arte rupestre de Patagonia de Casa de Miquela donde le da una importancia muy particular esa escena de danza porque aparecen individuos que parecen estar disfrazados con cueros de animales y porque a ellos le da mucha le sugiere una relación muy fuerte con el loncomeo que es una danza de origen que tomaron los araucanos y que ese loncomeo tenía que ver con la casa alineando etcétera entonces no sólo está la reproducción de las hembras preñadas y el asunto de la vulva en el interior de la cueva sino la posibilidad de que hubiera danzas vinculadas con la reproducción del guanaco en esta danza que yo mostré esa roja de la diapositiva anterior hay una a más o menos un metro de distancia y un guanaco corriendo disparando hacia la boca de la cueva de vuelta a esta cosa digamos entonces creo que hay una cuestión que tiene que ver con un ritual pero básicamente de reproducción digamos no es el éxito de la casa en sí es la reproducción del guanaco en épocas donde puede haber una merma en la tasa de reproducción del guanaco por este problema de las sequías etcétera eso es lo que pienso bien ¿alguna otra pregunta que quede? bueno está ya dicho pero agradecerle a todos por participar por estar con estas diferencias horarias que tenemos a Carlos por la charla que nos dio por las respuestas y si les parece si quieren podemos saludarnos todos abrirnos y darnos un saludo general me parece que es algo lindo la verdad es que gracias a todos porque fuimos un montón hoy ahí permití que puedan activar su micrófono si quieren igual gracias Carlos un aplauso para el maestro gracias Carlos gracias Carlos muchas gracias 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 por la invitación realmente es una cosa muy linda el poder llegar a ustedes muy linda ¿cómo te va Moni? hola ¿cómo estás? qué bien un saludo grande para todos estoy abusando de una colega hola Susana ¿cómo estás? hola ¿qué es? no sé si te contesté si, si, si sí, sí sí, sí hay mucho para ver con el bosque ahí en la cueva y todo lo demás bueno ahí estamos con esas cosas gracias Carlos gracias 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 a ustedes gracias a todos cuídense gracias a todos por asistir muchas gracias Carlos muchas gracias muchas gracias muchas gracias y las organizadoras adiós chau 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 por ti chau 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 gracias a todos a los organizadores también gracias lo esperamos en la próxima sí la próxima Julieta chau 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 Gracias.